Y ahora Conexión Colombia, la integración de las regiones. Y a esta hora iniciamos nuestro recorriendo habitual para conocer los sucesos de palpitante actualidad aquí en Conexión Colombia. Yo llegué a Medellín y me cambió la vida. En medio de su nostalgia, esta migrante venezolana, al igual que muchos de sus compatriotas desplazados por el régimen venezolano, coincidan en que Colombia los recibe con los brazos abiertos. Y fue el primer lugar donde yo vine y como que me abrieron ese caminito. Sí, migrantes que se abren el camino y que diariamente trabajan para tratar de recuperar lo que perdieron en su país. Hasta que al fin pude salir, como muchos dicen, con una mano adelante y una atrás. Historias que serán las protagonistas en el Encuentro Internacional de Defensores que se llevará a cabo en Cartagena. Con este encuentro buscamos favorecer el intercambio de información y buenas prácticas que permitan mejorar la capacidad técnica para la protección de los derechos humanos de los y las migrantes. Derechos que el gobierno colombiano les protege brindándoles todo su apoyo y asistencia humanitaria posible para que estas familias salgan adelante. Me han ayudado muchísimo en todo. En medio de su tragedia migratoria, hoy son familias fieles testigos de que en Colombia se cumple el dicho. Donde come uno, comen dos. Medellín es la cuarta ciudad en Colombia con mayor radicación de migrantes venezolanos. Actualmente hay más de 87 mil ciudadanos de esta nacionalidad que buscan mejores oportunidades de vida. Desde Medellín, Colombia, informó Liz Castrellón.